Música Bueno, vamos a empezar a grabar. Hoy es sábado 20 de mayo del año 2023. Listo. ¿Y hoy qué esperas lograr? Señor Aurelio, hoy quiero... O sea, yo antes era una persona muy alegre y era... O sea, yo siempre he sido muy activa, me gusta hacer las cosas yo misma. O sea, y de un tiempo para acá, no sé, no me da como fuerza para hacerlo. O sea, no progreso. Yo veo que tanto que uno trabaja y hace y hace, y no estancado, me siento como estancada. Quiero mejorar la relación con mis hijos porque ahora que están jóvenes, no sé, siento que chocamos mucho. ¿Cómo le llaman? El mayorcito se llama Daniel. La que sigue se llama Amy, que es la de la foto. Y de ahí sigue Andrés. Daniel, ¿cuántos años tiene? Veinte. Luego sigue Amy. Sí, señor. ¿Cuántos años tiene? Diecinueve. ¿Y por último? Andrés, que tiene dieciocho. ¿Y por qué no encargaste el de diecisiete? Porque era hasta ahí nomás. Señor Aurelio, yo estoy ayudando a criar un niño que va a ser mi ahijado, todavía no es mi ahijado. Los papás de él tuvieron un problema con la ley y pues los cogieron a los dos y yo estoy a cargo del niño. Y yo quiero saber si ese niño estuvo en otra vida conmigo. ¿Por qué? Lo más seguro es que sí. Porque la forma como él llegó a mí es como extraña. Él tenía dos días de nacido cuando yo lo conocí, como dos días. Y ese niño, desde ahí yo lo, yo no sé, pegó conmigo y me lo traje, cosa que yo nunca había hecho con ningún bebé. Lo más seguro es que sí. Quiero también saber cuál es mi misión. Si lo permiten, pues. ¿Qué le llama el niño? El niño se llama Javier. Y con mi marido también quiero saber eso. Porque cuando yo lo conocí a él, yo sentí, cuando yo lo miré a los ojos fijamente, yo sentí algo, algo raro. Algo raro, pero bonito. Quiero saber si él también estuvo conmigo o fue mi marido en otra vida. Listo, ¿qué más? Este, señor Aurelio, a mí hace dos años me diagnosticaron, que yo digo, como dice usted, esa no es mi enfermedad. Pero a mí me diagnosticaron, ¿y qué diabetes? Y yo estoy aburrida de tomar pastillas, a mí no me gusta tomar pastillas y quisiera, como, si se puede, ¿no? Porque yo sé que eso no es cuestión de que uno quiera solamente. ¿Y qué sientes? Pues yo, cuando a mí me diagnosticaron eso, a mí no me daba mareo ni nada. Solo, lo único que me daba era una sed en la noche. Tomaba mucha agua y me puse flaca, flaca, flaca. Flaquísimo. Y desde ahí no he vuelto a coger peso así, así como era antes, ¿no? Sí, pero es que como era antes, ¿a qué edad se refiere cuando tenía 20 años? Es que uno va cambiando y a mí tiene 20. No, 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 hace dos años, hace dos años. O sea, yo era un poquito más gruesa, siempre he sido gruesa, siempre fui gruesa. Y ahora, desde ese tiempo para acá, no paso de 50 y pico, 60, aunque ese es un peso normal. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ay, quiero volver a ser en la intimidad. Ah, listo, la ponemos bien sexy, bien ardiente. Sí, y vea que yo he perdido como, no sé qué será eso. Que yo antes era muy, bueno, la vanidad no es buena, ¿no? Porque eso no es bueno. Pero yo antes mantenía como más pendiente de mí. O sea, me arreglaba más, me ponía más bonita. Últimamente no sé qué pasó. Ahora miramos, cuando la pongamos bien sexy, bien ardiente, bien romántica. ¿Usted me dijo? Sí, claro. Pero va a ser fogosa, como dicen los brasileros. La ponemos bien fogosa. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Comprender un poquito más a los muchachos y dejar de ser un poquito así, porque a veces soy como malgeniada. ¿A veces? El pedido va a poner aquí, casi siempre soy malgeniada. Aunque he tratado de cambiar, señor Aurelio, porque yo antes era bien malgeniada. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno. Y será saber de mi papá. ¿Ustedes son originarios de dónde? Pues nosotros todos los hermanos somos de Cali. No, pero los ancestros, ¿de dónde venían los abuelos? Mi papá es de Tumaco, él es de raza negra, era de raza negra. Y mi mamá era nariñense también, pero mi mamá es india. Mi mamá viene de ahí. Entonces, él era moreno y ella era indígena. Y no te va a poder averiguar de dónde vienen los antepasados, ¿de qué parte de África? Pues a mí me gustaría. ¿Usted lo va a poder averiguar por ahí en bibliotecas? Nada. Mire, ahora que usted dice así, señor Aurelio, a veces usted no sabe que yo tengo un sentimiento como de... Como si yo hubiera sido esclava. Usted, bueno, es posible. Pero tus antepasados, sí. Cuando una persona me manda, yo no sé, o sea, me siento como humillada, como si yo hubiera sido esclava. Entonces, sí, no es que a ustedes los humillaron mucho. A ustedes los trataron muy mal. Acuérdese de esa historia. Mire, que tanto así, señor Aurelio, que a mí nunca me ha gustado trabajar en casa de familia. Eso, yo respeto ese trabajo porque es un trabajo honrado, porque la gente ganó plata bien. Pero a mí nunca me ha gustado ese trabajo. No. Yo todavía trabajo en mi cuenta. Primera vez que le trabajo a alguien y eso porque hago ropa. Eso está en tus genes. ¿Qué piensen todos los que sufrieron ustedes? Piense cómo los trataron. Que los arrancaron de su tierra, los separaron de sus familias. Los montaron a unos galeones en el mar. Mala comida. Se enfermaban y qué. ¿Cuál médico? Y vomitando en esos barcos. Sí, señor. Eso es feo. Y me gustan ver esas películas, así que se tratan de esa época. Hubo una película muy bonita que usted no la vio. Se llama Raíces. Yo la vi. ¿Ah, sí? La vieja y la nueva. Bacana. Me encanta. La vieja y la nueva la vi. Ah, yo no sabía que hay una nueva. Sí, hay una con otros actores, más moderna. No, pero ahí me... Pues yo no conozco la nueva, pero la vieja muy bien hecha. Sí. Muy bonita. Son películas que, no sé, como que pellizcan a uno. Sí. Para que muevas y busques tus orígenes. Tus raíces. Sí, señor. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Ay, que... Bueno, lo último... Bueno, por ahora, que no me acuerdo. Este, quiero ser más ágil en el trabajo. Quiero ser más rápida, no sé. Listo, ¿qué más? Bueno. Saber si aquí en mi casa hay algo. Listo. ¿Va a ir al baño? ¿Va a ir al baño? No. Bueno. Ahorita no. Entonces, cierra los ojos como hacer un ensayo. Pero, vete, dime cómo estoy. Ya. Vamos a hacer un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional y espiritual, que ya usted conoce. Ya lo ha visto mucho. Mientras yo cuento de unos cinco, piensa en cualquier momento de tu vida. Niña o grande, triste o miedo, tu papá o los abuelos. Y me lo dices. Uno. Uno. Dos. Piensa en ese momento. Tres. Yo siempre, siempre recuerdo mucho cuando, un poquito antes de papá morirse, tengo una imagen como borrosa de, 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 de un día que él salió a trabajar. Y yo le dije, yo no hablaba muy bien. Y yo le dije que quería bocacho. Bocacho es bocachico. Yo le decía así. Y él me dijo, él me sobo la cabeza y me dijo que sí me la iba a traer. Cuando regresó del trabajo, me traía los bocachicos que para que mi mamá fritara. Y esa imagen siempre la he tenido. Pues ahora, mientras tienes en tu mente la imagen, vamos a conectarnos telepáticamente con tu papá. Porque él no ha muerto. Permítele que se exprese a través de tu mente. Segundo, te saludo y te hago dos preguntas que ya tu hija sabe cuáles son. ¿Cómo te parece tu hija, fea o linda? ¿Inteligente o tonta? Dígaselo. A su hija le gusta escuchar eso, dígaselo. Y además de muy linda y muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu hija? Es habilidoso. Habilidoso. ¿Tiene bonitos sentimientos? Sí. Dígaselo también. ¿Le quieres enviar un abrazo bien cariñoso de oso meloso? Abrázala. Abraza a tu hija linda e inteligente. Envíale un abrazo bien fuerte. Mientras abrazas a tu hija, ¿qué le quieres decir? ¿Qué le quieres aconsejar tú que la conoces? ¿Qué le quieres aconsejarte? Que le quieres aconsejarte. ¿Qué le quieres aconsejarte? Que no estés triste. No estés triste. y que pone triste a tu hija linda la situación a qué situación te refieres el mundo a que ella ella quisiera quisiera dar todo pero no puede seguro es que todo tiene un límite cómo va a dar todo tu hija si ella también necesita ser feliz ella también necesita ser amada está bien que dé un poquito pero que guarde para ella y qué es lo que tú dices que tu hija lo da todo porque ella quiere o sea ella siempre que lo que hace no alcanza para es que esa es la solución que vamos a ayudar a encontrar hoy entre todos los segundos eso es lo que usted nos va a ayudar a pensar también porque si tu hija sigue haciendo las cosas igual a como las ha venido haciendo entonces dónde está el cambio todo sigue lo mismo dos cabezas piensan más que una y usted ya pasó por aquí usted ya puede aconsejar a su hija cómo es la relación de tus nietos con tu hija ahora ahora ella siente que no que no ella siente como si no la quisiera entonces empecemos por ahí segundo vamos a subir el autoestima vamos a hacer que tu hija linda se sienta bien querida tú la quieres claro con cuántos abrazos crees que le muestras a tu hija linda que la quieres dale cinco bien dados cinco apapáchala abrázala y haz que se sienta bien querida de ti como llamaba tu papá o tu mamá segundo o sea la abuela de tu hija la mamá si tu mamá segundo o sea la abuela paterna de tu hija tomás tomás búscala que también le quiero pedir la opinión búscala para que se alude a tu hija maría martina saluda a la abuela tomás abuela tomás no aprovecho esta comunicación porque estoy haciendo un sondeo estoy haciendo una votación como le parece su nieta no dice bien y en cuanto a inteligencia que opina listo ya martina llevamos dos votos y todos dos a favor cero en contra tomás el abuelo tu esposo como llamaba búscalo porque también le voy a pedir la opinión martina saluda al abuelo 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 estoy haciendo una votación que opinas de tu nieta inteligente muy bien la quieres listo martina tres votos a favor cero en contra yo no voy a pedir siguiendo más votos para que pido más si ya hay unanimidad todos están de acuerdo tú retiras esa idea que tenías de que no eras querida o quieres guardar un poquito para hacer un llavero bueno no no quiero llaveros no que cuente llaveros retire todo eso y ahora coloca un sentimiento de que te quieren mucho la más querida de todo África de todo como dijéramos Nariño el pacífico colombiano la más querida bien y ahora nos vamos a ir para África tú eres espíritu y no hay límites de espacio ni tiempo deja tu cuerpo ahí donde está el cuerpo el estuche el costal con huesos déjalo ahí pero te vas en espíritu a tus raíces viaja profunda hasta África porque quiero que encuentres tus raíces tu origen observa si ayer eras hombre o eras mujer y como era el lugar en el que vivías si era de día o de noche y si era un campo abierto o un lugar cerrado siento que era hombre hombre alto el lado pero muy oscuro no sé si era metido en algo estoy metido en algo oscuro pero hay más gente hay más gente hay más gente allí donde estar metido ¿tienes miedo? ¿tienes miedo? asustado estoy asustada con con las manos amarradas hacia arriba tengo las manos amarradas hacia arriba hay gente quejándose hay gente quejándose como gritando también asustado ¿puedes ver cómo te llamas allí? ¿qué nombre llega a tu mente? ¿qué nombre llega a tu mente? dímela yo la escribo la S la A la I S la otra la A y la N S pero de ahí para allá no sé qué más más o menos ¿cuántos años tienes S no es como entre 20 parece como entre 20 y 25 listo entre 20 y 25 años ¿y cómo es el lugar o la cosa en la que te tienen? parece 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 un barco pero un barco de sí un 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 barco grande de madera un como una bodega es un barco grande como una bodega ¿te han dado comida? parece que no ¿estás bien de salud? sí ahora San avanza un poquito en el tiempo a ver si sucede algo ¿sí kids? Gracias por ver el video. Sí, se ve como si me estuviera exhibiendo. Ya. ¿Te han tratado bien o mal? Mal. Me han tratado mal. ¿Te han dicho a dónde te llevan? No, no, no. No sabemos dónde están. ¿El dialecto o el idioma que hablan ellos, lo entiendes? Es diferente. Es diferente. ¿Me puedes hablar un poco en tu dialecto para yo saber cómo es? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Solo veo que estoy de pie. Estoy de pie. Y un poco de gente mirando como si fuera un mercado. Ah, sí. Te van a vender. Es más fácil. Estos hombres tratan con esclavos. Lo más seguro es que te van a vender. Confiemos que quien te compre te trate mejor. Duelo. 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 ¿Perdonas a quienes te capturaron y a quienes te venden? perdónalos a todos ahora avanza un poco más en el tiempo a ver qué sucede si te obligan a sigo desclavo sigo desclavo y que te ponen a trabajar labores del campo ha sido labores del campo y te entendí que ya estás viejo no ¿te dejaron tener familia? parece que no no bueno San vamos al momento final al momento en el que ya ese cuerpo tiene que morir y tú sigues tu evolución como espíritu que eres vete en paz que brille para ti siempre la luz perpetua y busca si en esa vida o en otra estuviste con alguien de los que están en la vida actual de Martina ¿sabes? no 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 veo los veo dos veo los ojos los ojos son el espejo del alma míralos a los ojos y observa si los reconoces si estuvieron juntos en alguna vida veo los ojos de Javier pero no veo la cara muy bien es que la cara cambia según la vida cambiamos cuerpos no logro ver el rostro muy bien veo esos ojos siento que algo te dice que sí siento como que fuera una niña pero no lo veo no importa pero percibes que sí ahora busca a ver si también estuvo ahí quítalo quítalo lo veo como como vestido de la era medieval época medieval parece que me que me pretende y en esa vida medieval eres pobre o rica parece que no pobre no no soy pobre no era rica porque me veo bien vestida blanca con vestido grandote tenemos un peinado como de gajitos y él está ahí parado como pidiéndome algo pero como como pidiendo que fuera algo de él y a mí me da risa lo amas lo amas sí y era alto blanco los mismos ojos y en algún momento de esa vida te casaste con él parece que sí ¿tuvieron familia? ¿hijos? feliz ¿y cómo te llamabas allí? ¿y cómo te llamabas allí? bien Diana muy bien ahora Diana avanza más en esa vida a ver si sucede algo no ¿no? 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 Él muere como de viejo ¿Me repites Diana que no entendí bien? Que él muere como de viejo Él murió de viejo ¿Fueron felices? Sí Entonces conserva y trae esa felicidad A la vida actual de Martina Y además Para aprovechar esa felicidad Martina quiere ser a partir de hoy Más fogosa Más ardiente Más sexy Más romántica Más sensual Así pues Que dele gusto Súbale la líbido Aumentele el kundalini Póngale más fogosidad Bien ardiente Bien sensual Bien romántica Mientras lo haces Yo tomo café Pero dele gusto Eso es lo que ella quiere Abrelo y si se me va la mano ¿Qué problema hay? ¿Qué problema le ve? Que se le vaya la mano Que se le vaya la mano Que se le vaya el pie Que se le vaya todo Pero que quede bien ardiente Bien sexy Bien coqueta Ella quiere ser la íntima Más ardiente De todas las fogosas ¿Y me dice cuándo? Muy bien Ahora pasemos al punto siguiente Ella quiere volver a recuperar Esa alegría que tenía Cuando era la más alegre De todas las contentas Así pues Que mueve en las neuronas Lo que haya que mover Reconecta Lo que haya que reconectar Pero ella quiere ser La africana Más feliz De todas las optimistas Positivas ¿Listo? Ella quiere a partir de hoy Mejorar la relación Con Daniel el travieso Con Amy La de los premios Y con Andrés Que bello es ¿Qué le aconsejas? Que comprenda más Comprenda más Pero sí Listo Entonces ponle bastante comprensión Bastante tolerancia Bastante amor Porque Siempre 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 Cuando los Los hijos Crecen Tienen O sea Cambian Y hay Padres Que Que no No Como dijera Que no van cambiando A la par Que van cambiando Los hijos Entonces se desincronizan Que han crecido Entonces Tiene que entender Que ya son adultos Listo Entonces Sincroniza a Martina Con sus hijos Que entienda Que ya son adultos Bueno Martina También quiere saber Cuál es su misión ¿Cuál es? Ayudar Ayudar Muy bien Ella es muy egoísta ¿Es? ¿O era? Era Ah, eso sí Quíteselo ¿Cómo le va a dejar eso Si su misión es ayudar? Y ella Ya entendió Listo Siguiente El páncreas La insulina A esta africana Hay que normalizarle Las energías De todo ese cuerpo Fogoso Ardiente Cariñoso Meloso Hay que ponerle a funcionar Ese páncreas Al 100% Que quede como nuevo Que produzca Toda la insulina Que las células Necesitan Para procesar El azúcar Como le parece Uno bien fogoso Bien ardiente Bien coqueto Bien romántico Y bajito En insulina Eso no rima Eso no cuadra No súbasela Y ponle el mejor De todos los genios Mejor que el genio Que tenía La dino En la lámpara Póngale un genio Africano Bien bueno De San Beto Por ejemplo ¿Listo? Sí Muy bien Ella a partir de hoy Quiere ser más ágil En el trabajo Listo Ella quiere saber Si en la casa hay Espíritus extraños O espíritus ancestrales Ella persigue Están tan bien Para que Martina los ayude Ella 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 percibía Mucho Ya casi Pero si Que haya Y Martina ¿Los puede ayudar Ya mismo a trascender? Ella Ella lo bloqueó ¿Me repites? Ella lo bloqueó Ya ¿Y está bien Que siga así bloqueada O es conveniente Desbloquearla? ¿Qué le sugieres? Ella Ella lo bloqueó Pero vuelve y pregunto Vuelve y pregunto ¿Para bien o para mal? No No parece que para mal Entonces tiene solución Aplíquele Magia blanca Y desbloquearla Si el día de mañana Ella quiere Volver a pagar Ese don Que voluntariamente Lo apague Pero por ahora Aplica la magia blanca Y desbloqueala Ella tiene algo Que no Que no dijo Ella tiene algo Que no dijo Algo que ella se guardó Y podemos saber O que conserve ese secreto No Ella lo iba a decir Se lo olvidó No sé Algún A propósito Lo quiero olvidar ¿Algún aborto? No Ella Ella vio un ser Ella vio un ser Ella vio un ser Pero De las estrellas O un espíritu De aquí De los nuestros Pero es Muy bien Entonces Le puso Le dijo que es silencio Ah bueno Pues que sí Y cuando Le dijo así Le puso Un chip Letra de la oreja Muy bien Entonces ¿Qué hacemos ahí? Ella lo ¿Se lo dejas O se lo retiras? Hay que retirarlo Pues hay que retirarlo No Depende para qué lo pusieron Averigüe Para bloquearlo O para algún estudio científico En esa región del cosmos Vea Primero antes de quitarlo Examínenlo bien Es para bloquear Porque ella Ella Que de niña Ha sido En mi percepción Ella Sentía Y Veía cosas Y desde ahí No 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 Es que uno No va a ser igual Todo el tiempo Uno va cambiando Igual hablábamos ahora De los hijos Que ellos van evolucionando Ni siquiera la Tierra Está dos veces En el mismo punto En el espacio Nunca La Tierra se desplaza A velocidad fantástica Por la galaxia O sea que la Tierra No vuelve a pasar Por donde ya pasó Nunca Igual el ser humano No vuelve a ser el mismo Que ya pasó Que ya fue Examine bien Ese chip Pero Y observe Si es de investigación Cósmica No Ella 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 tiene que despertarnos Bueno Entonces procedamos Pero ella tiene que autorizar a que se lo retiren Si ella no autoriza no se puede hacer Martina Permites retirar ese chip Bueno hermanos Ya pueden proceder Desbloqueen y retiren Y donde estaba el chip Le ponen seguridad Confianza Positivismo Más fogosidad Le ponen cosas bonitas El mar El sonido de las olas El sonido del agua Me dicen cuándo que voy a hacer una prueba Ya 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 Muy bien Martina Vamos a hacer una prueba Un simulacro Ve a un momento íntimo Romántico Sensual Conítalo Yo tomo café Aquí mientras tanto Queremos darnos cuenta Cómo te va En esta nueva fase De tu vida Disfrútalo Cuando termines Me avisas Yo Mientras tanto Tomo café Bien imaginativa Bien creativa Bien sexy Bien coqueta Bien fogosa Como todo un volcán De pasión Aurelio Si ese volcán explota Y tira lava Para todas partes ¿Y qué problema hay? Si es un volcán interno De pasión Que explote En esta nueva fase ¿Cómo te fue? Bien Súper espectacular Bueno, parece que estamos llegando al final Haz una revisión completa Una introspección Para darnos cuenta si falta algo más Ella tiene Un derecho Una energía ¿Me repites que no capte bien? ¿Ella tiene un derecho? En un riñón derecho Ah, ella tiene algo en el riñón derecho La energía ¿Y se lo puedes quitar? ¿Le puedes aplicar el bálsamo mágico renal? Listo, aplícale el bálsamo mágico sanador Bien Muy bien Vuelve a examinar Para saber si ya está lista Entonces te encargas tú de despertarla Bien feliz, bien contenta ¿O quieres que lo haga yo? Muy bien Muy bien Bien contenta Bien alegre Bien sexy Bien romántica Bien ardiente Todo un volcán de pasión Hola Hola Ay, señor Aurelio Ay, señor Aurelio Usted es tremendo Si es que yo Ya van a decir que soy yo Yo como soy de tíndido Ya usted verá Si me invita esta noche Y yo llevo la cámara Y yo grabo todo ¿Qué tal? Imagina la cantidad de seguidores Que tendríamos Mejor dicho, Chicho Se volvería viral Yo sí creo ¿Qué más sensación tienes? Tranquila Tranquilidad Bueno, entonces te hago la pregunta Que la hago a todas las africanas Tranquilas, felices Sonrientes Optimistas Fogosas Permites compartir la experiencia Sí, pero Le ponemos cuadritos Listo Le ponemos cuadritos redondos Cuadritos redondos Listo Entonces voy a suspender la grabación Muchas gracias Todavía no me despido Voy a suspender la grabación Bueno Bueno ¡Gracias!